Música 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 Seguimos en Centroamérica pero un poco un país pequeño pero con una mujer grande Honduras la doctora Andrea Sagastume Tejada por favor un fuerte aplauso para ella ella la doctora es médica especialista en medicina estética y envejecimiento ortomolecular ella nos va a hablar acerca del síndrome de Bernal y estrés oxidativo bienvenida doctora otro fuerte aplauso para la doctora gracias gracias buenas tardes ¿cómo están? o al nivel de estrés oxidativo está bien alto porque están bien calladitos mi papá me enseñó que cuando yo iba a estudiar medicina él siempre me dijo antes de tratar un paciente uno hace marcha diagnóstica sin marcha diagnóstica mejor deténgase y la marcha diagnóstica incluye desde que un paciente entra por mi consultorio desde que me está diciendo doctora es que vengo cansada vengo de trabajar acabo de salir mire que me duele la cabeza mire que he estado triste estoy mareada y le mandamos a hacer la lista de exámenes y adivinen qué todo está bien ¿por qué será? todo lo que hemos estado hablando a mí me cuando dije bueno y qué tema va a dar pues yo primero siempre voy a Dios y después voy a a mi papá y le digo papá y de qué no sé de qué hablarle y por qué no habla del síndrome de Bernal me dice ay no dije pero después dije pero tengo que llegar como al fondo de algo de todo lo que está sucediendo en este momento de tantas enfermedades tantas patologías sobre diagnosticadas o infra diagnosticadas bueno qué pasó es que todos hemos estado bajo burnout pero el burnout me va a llevar a otra cosa a un estrés oxidativo entonces cuando definimos el burnout síndrome dice la organización la organización mundial de la salud la definición anterior era el agotamiento persistente el agotamiento vital pero en el año 2022 cuando hacen la redefinición de las enfermedades crónicas lo establece como un estrés crónico laboral el problema es que ya el estrés crónico viene laboral familiar personal financiero etcétera entonces estamos teniendo pacientes en nuestras consultas que sí están buscando una alternativa y una alternativa basada en medicina en evidencia y ojo sí existe medicina basada en evidencia para la medicina ortomolecular o lo que muchos incluso dicen medicina alternativa o herbolaria porque desde el momento que nosotros le vamos a dar algo tomado al paciente eso tiene un efecto positivo y negativo porque voy a tratar algo pero que también puede llegar a tener una consecuencia el problema es que algunos hemos decidido abrir un campo donde estamos combatiendo con lo que ya se viene años la medicina tradicional porque es más fácil darle a un paciente un medicamento que sentarme y enseñarle a comer que sentarme y enseñarle qué suplemento sí qué suplemento no y decirle al paciente no no te lo voy a dar no lo necesitas tienes que hacer algo diferente pero doctor es que estoy cansada sí porque todos tienen un burnout pero no quieren cambiar su estilo de vida pero ese burnout me está llevando a mí a aumentar el nivel de estrés oxidativo sobre mi célula ¿cómo funcionamos nosotros? ¿cuál es la base de todo en nuestro organismo en nuestras células? ¿mande? ¿y de dónde viene la energía? ¿y quién necesita la energía para producirla? la mitocondria la estrés el estrés oxidativo se ejerce sobre la mitocondria cuando el cuerpo el paciente tiene ya sea efectos psicológicos emocionales enfermedades de base un mal estilo de vida o ya el solo hecho de que estamos en un ambiente donde está contaminado donde nuestros alimentos están contaminados ya hay un nivel de estrés oxidativo sobre el organismo de todos nosotros incluso el solo dormir mal que altera los ciclos circadianos ya me está alterando la liberación o el ciclo de liberación de las hormonas entonces si hay estrés oxidativo se me alteró todo el cuerpo entonces vamos a seguir buscando el porqué de las enfermedades de muchos de nuestros pacientes cuando ni siquiera hemos preguntado ¿y qué tal está durmiendo? ¿y cuáles son sus horas laborales? ¿y cómo están sus finanzas? entonces cuando uno se sienta a escuchar al paciente y a investigar hasta qué están tomando porque hoy bueno yo no sé si a ustedes les pasa pero hoy me llegan con 20 mil suplementos y uno interacciona con el otro y después uno quiere hacer un procedimiento y hay aumento del sangrado hay aumento de esto porque porque todos están buscando respuestas pero están buscando las respuestas incorrectas en las redes sociales y porque parte de nosotros como médicos no nos estamos formando o investigando más yo soy médico estético como base y dije de nada me sirve trabajar en la medicina estética si no sea medicina regenerativa yo le doy a mi paciente es de adentro hacia afuera y si me aumenta el nivel de estrés oxidativo no puedo darle los buenos alimentos a mi mitocondria mi mitocondria no va a trabajar porque es la batería central de cada célula en cada organismo y si esa batería no funciona no libera ATP no puedo el cuerpo no puede regenerarse ¿por qué? porque va a aumentar entonces los radicales libres ojo los radicales libres no son necesariamente malos porque son respuestas a nuestros metabolitos para respuestas adaptativas o sea mi cuerpo tiene que liberar porque son son reacciones químicas de nuestro organismo para hacer modulaciones para que el cuerpo se pueda adaptar entonces de alguna manera el cuerpo necesita saber que si estuvo expuesto a algo como la inmunología yo necesito que él sepa qué hacer pero cuando empezamos a aumentar los niveles de radicales libres en nuestro organismo la célula no sabe qué hacer y si la célula no sabe qué hacer no va a regenerar y no va a tener una respuesta correcta en nuestro organismo y de ahí surgen todas las enfermedades de lo que la mayoría de todos han estado hablando y que sé que van a seguir hablando y ahí fue cuando entendí cuando empecé a escuchar la charla de cada uno entendí por qué llegué a este título porque para empezar a dar un tratamiento yo tengo que ir a la base y la base es la célula que es justamente el microorganismo que forma todos mis tejidos y si yo logro restablecer la mitocondria darle la energía adecuada va a tener la capacidad de regenerar y de evitar ya sea la progresión de alguna enfermedad que ya se dio en mi paciente o por lo menos enlentecer el proceso de envejecimiento de la célula para que no se despierte ninguna enfermedad porque ojo la genética no la puedo cambiar yo no puedo cambiar el ADN puedo la palabra es biohack puedo como decirle sabes que te voy a apagar el switch un ratito deja que te lo apago y te voy a enseñar cómo qué pasa lo han dicho han aumentado las enfermedades cardiovasculares ahorita estaba leyendo las estadísticas y por eso me río porque estaba leyendo las estadísticas del síndrome burnout del año pasado según las estadísticas dicen que nosotros a nivel de Latinoamérica somos los que estamos más altos en porcentaje de nivel de síndrome burnout y que los argentinos después están primero los argentinos después los chilenos después está Panamá y Perú y la relación entre el porcentaje es casi de un 10% de un año en el otro en incremento qué quiere decir que hay algo que como personal de la salud todavía no estamos haciendo y que hay herramientas que tienen evidencia científica que sí podemos aplicar el problema es cómo lo aplicamos y eso es algo que me gustó cuando escuché al doctor Vélez yo hago medicina ortomolecular yo aplico vitamina C el problema es cómo lo están aplicando el problema es que le dicen al paciente venga y cada semana te aplico una dosis intravenosa de vitamina C ¿por qué cada semana? ¿por qué vas a aplicar un montón de internetes cada semana y no le estás enseñando? porque también voy a correr en un riesgo de superantioxidar a un paciente y si yo superantioxido a un paciente le quito al cuerpo la capacidad de aprender y de continuar haciendo su función es lo mismo cuando le damos una vitamina tomada a un paciente ¿qué le estoy diciendo? mire no se preocupe le voy a dar algo tomado el cuerpo va a decir ay bueno ya me lo están dando me voy a hacer perezoso y no voy a producir pero es más fácil a veces la receta de una vitamina ¿por qué cambiamos de una vitamina intravenosa o de un nutriente via oral a uno intravenoso? por su absorción pero no quiere decir que voy a abusar de algo como eso entonces ¿qué hacemos? no me voy a meter a muchas reacciones pero el organismo ya nos dice y nos da las pautas si lo que hemos hablado es que nuestro organismo tiene vitaminas minerales aminoácidos entonces ¿por qué no los puedo utilizar? para ayudarle a mi paciente de la forma correcta hay un componente que hoy se está utilizando y es la nicotamida ¿han escuchado de la nicotamida? ¿cuántos la han utilizado? bueno se las presento y para que sepan por qué se puede utilizar hay muchos antioxidantes recuerden que el estrés oxidativo es un desbalance es un desequilibrio entre la producción de radicales libres y antioxidantes y todas estas son sustancias que necesitamos en el cuerpo ¿para qué? para disminuir el nivel inflamatorio que hay en nuestro cuerpo porque toda la enfermedad tiene una respuesta inflamatoria en el organismo entonces ¿qué necesito yo? bueno compuestos que me van a ayudar a reducir el nivel inflamatorio y aumentar el nivel de energía en la mitocondria para que pueda tener una respuesta bueno les presento una de ellas y la que actualmente yo estoy utilizando en mi consulta la nicotamida la nicotamida es un donante y esta ayuda precisamente a potenciar el transporte de los protones en la mitocondria para aumentar el nivel de energía y la utilización del ATP a nivel mitocondrial para poder contrarrestar las alteraciones ¿cuáles son los beneficios? bueno una de ellas incrementar el ATP la activación de sirtuinas que también tiene que ver mucho con la sensibilidad de la insulina disminuir la inflamación y aumentar la respuesta inmunitaria mejorar el estado emocional y tener claridad mental que creo que es algo que hoy aturde mucho a nuestros pacientes ¿cuál es el problema? es que cuando vamos a buscar también en la medicina basada en evidencia y dices ¿pero cuánto le doy a un paciente? ¿cómo sé? hoy sí podemos ir a los ensayos hoy hay claro son lo que mencionábamos antes son un poquito más costosos pero hoy podemos decir ¿sabes qué? hazte este examen y les voy a decir algo no existe un no de un paciente cuando el paciente está buscando algo diferente me lo enseñaron mis papás mira hija quien menos cree usted es el paciente que va a decir sí porque ya se cansó de que le digan no yo he tenido en mi puerta pacientes con colon irritable pacientes desahuciados pacientes que le dijeron ¿sabes que ya no voy a hacer nada por ti? ojo nosotros no somos quienes parece que no vamos a hacer nada nuestro deber es hacer hasta lo imposible por recuperar un paciente y eso lo he aprendido bien y que sí se puede si lo hacemos de manera paulatina hacemos exámenes de laboratorio y las herramientas que tengamos lo que pasa es que tenemos que irles incorporando poco a poco pero cuando uno hace esta medición bueno entonces ¿qué nos dice la farmacología a nivel general que tomado puede ser 250 miligramos diarios 500 miligramos que a nivel intravenoso yo puedo llegar hasta un miligramos un miligramos un gramo perdón entonces ¿cómo lo voy a hacer? la mejor pauta siempre es el paciente ¿cómo te sientes? ¿cómo vas? ¿cómo está tu hígado? ¿cómo está tu riñón? y ¿qué otras herramientas tengamos cada uno también en nuestros países para esto? yo lo lo he observado más ha sido eso es cierto es observatorio pero si nosotros no lo escribimos si nosotros no empezamos a documentar lo que estamos haciendo entonces ¿cómo también vamos a ir contra un mundo que quiere cambiar el tratamiento de las enfermedades cuando sí hay medicina basada en evidencia? hay muchos artículos que hoy podemos revisar y creo que el paciente hoy busca eso la alternativa médica y la respuesta aún no que ya le dieron a tener una calidad de vida quizás no siempre podemos cambiar un diagnóstico pero podemos proveer con una calidad de vida la nicotamina no es el único antioxidante tiene la vitamina la vitamina C tiene el glutatión que es un antioxidante maestro pero hay sustancias que ya están incorporadas en las reacciones químicas de nuestro organismo es simplemente aprender a utilizarlas bueno y la idea es precisamente regenerar mantener y prevenir porque cuando el paciente llega a nuestro consultorio no llega para prevenir precisamente ya llega porque está en medio de un proceso de enfermedad y que a largo plazo nosotros realmente podamos tratar de manera interna cada enfermedad y prolongar la vida de las personas gracias gracias aplausos